¡Suscríbete! 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 ¡Bienvenido! ¡Tengo algo nuevo para ti! Tus tesoros no te servirán de mucho en la tumba. ¡Gracias! ¡Un buen negocio! ¡Jejejejeje! ¡Gracias! ¡Perfecto! ¡Eres todo un profesional! ¡Te lo compro casi todo! ¡Un buen negocio! Cada detalle al dedillo. Así es como se hace. ¡Atónito! ¿Verdad? Nuestra artesanía no es para menos. Ahí lo llevas, como tú ordenaste. ¿Joyas o basura? No hay diferencia. El precio, bueno, lo decidimos nosotros. Me he agenciado varias chucherías, amigo. Mi inventario está en perfecto estado. Deberías completar cualquier petición que te... Tengas pendiente antes de salir. No hay nada más que te acceder. No hay nada más que te acceder. La que te accederá a la derecha. No hay nada más que te acceder. Gracias por ver el video. ¡Mierda! ¡Gloria a las plagas! ¡Madre mía! ¡Joder! ¡Este es enorme! ¡Mierda! 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 ¡Mierda por pocos! ¡Mierda! 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 ¡Mierda por poco! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.